¡Que viva Tónalá! ¡Que viva Jalisco! Me da mucha emoción estar con ustedes aquí. Dicen que es el municipio más obradorista de todo Jalisco. ¿Sí es cierto? A ver, no los oí. ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? Saludo con mucho cariño a todos mis compañeros que están aquí en el presidium. Y miren qué bonito día nos tocó para venir aquí a Tónalá. Es un día histórico por muchas razones. La primera, hoy se cumplen cinco años del mejor gobierno que había habido quizá en toda la historia de México. Hoy se cumplen cinco años del mejor presidente de Andrés Manuel López Obrador. La segunda razón, fíjense, el momento. Nos toca por el destino, por la decisión del pueblo de México, que dos mujeres enfrentemos en Jalisco un solo camino, una meta. Dos Claudias nos ha tocado luchar por el futuro de Jalisco junto con su pueblo. Y les voy a decir algo, vamos a ganar el estado de Jalisco y vamos a ganar la presidencia de la república en Jalisco. Porque Jalisco se merece más. Tiempo de mujeres transformadoras. Tiempo de mujeres, tiempo de mujeres humanistas. Y la tercera razón, por la que estoy muy contenta de estar con ustedes. La primera vez que vine a Tónalá fue a una plática aquí en la Universidad de Guadalajara. Y para mí es algo especial porque, no sé si lo saben, lo he dicho en otras ocasiones, pero mi padre estudió en la Universidad de Guadalajara. Aquí hizo su licenciatura en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería. Y entonces, en aquel momento yo dije que era hija de la UDG, porque aquí estudió mi padre. Así que hay mucho cariño. Aquí vivió un tiempo mi familia en Guadalajara. Por cierto, perseguidos. Ya en otra ocasión les contaré la historia. Pero son tres razones para estar muy felices de estar aquí con ustedes en Tónalá. Y quiero hacer esta historia de lo que ha pasado en nuestro país en estos cinco años. Parece que son como diez porque el presidente trabaja día y noche, no descansa. Fíjense todo lo que ha pasado en México en estos cinco años. Pensión universal a adultos mayores. Trece millones de adultos mayores reciben una pensión universal. Y por si fuera poco, hoy anunció el presidente, ya lo había dicho, que el próximo año esa pensión va a subir a seis mil pesos bimestrales. Miren lo que dicen los adversarios políticos. Un expresidente dijo que los apoyos sociales, los programas sociales eran para flojos. Dijo otra palabra, pero a mí no me gusta decir groserías, la verdad. Y dijo que eran para flojos. Y nosotros, los adultos mayores son héroes de la patria, hombres y mujeres que sacaron adelante a sus familias, que sacaron adelante a sus pueblos, sus municipios. Un reconocimiento por lo que han representado por lo que han representado para nuestras familias, para todo México. Esa es la diferencia. El próximo año se va a tomar una decisión, o continuamos con la transformación, o regresamos al pasado. ¡Levanten la mano quien quiere que continúe la transformación! Les decía, pensión universal adultos mayores. Todos los jóvenes que van a preparatoria pública tienen una beca universal. No solo es para algunos, unos cuantos. No, es para todos y para todas. Y miren lo que se ha logrado. La decepción escolar en preparatoria, con todo y pandemia, y toda la situación que hemos vivido, se redujo a la mitad, gracias a la beca universal. Los jóvenes, los niños con discapacidad en Jalisco reciben un apoyo. Y en los gobiernos de Morena no solo son los niños y los jóvenes, son todos los que tienen alguna discapacidad, los que reciben un apoyo. Por eso nos vamos a poner de acuerdo con Claudia, para que aquí en Jalisco también sea que todas las personas con alguna discapacidad puedan recibir un apoyo para sus familias. Becas para niños y niñas de escasos recursos, para jóvenes de escasos recursos, universidades Benito Juárez. Un programa único de salud, el IMSS-Bienestar, pero además el Tren Maya en el sureste de México, que ya están por inaugurarlo. Y el Tren Transísmico, con 10 parques industriales, y el puerto de Salina Cruz, y el puerto de Coatzacoalcos, carreteras, puentes, la carretera de aquí a Colima, que tenía tantos años y no se había inaugurado. Todo eso en tan solo cinco años. Pero además, hoy nos levantamos con dos sorpresas. El presidente, ¿saben dónde hizo su informe? En un nuevo aeropuerto, en el aeropuerto de Tulum, que inauguró el día de hoy. Y nos levantamos con otra maravilla. Anunció en la mañana, que por acuerdo entre empresarios y trabajadores, el salario mínimo el próximo año aumenta nuevamente en 20%. Prácticamente se erradicó una forma de subcontratación en el país. Ha aumentado más de dos millones los empleos formales. El reparto de utilidades aumentó, se apoya al campo. Y además, tenemos un presidente que dejó de mirar a los de arriba y miró a los de abajo. Y demostró que por el bien de todos, primero los pobres, quiere decir en efecto, por el bien de todos. Hoy México está mejor que nunca. Mayor inversión extranjera directa. Ha aumentado el salario, ha disminuido la pobreza, ha disminuido la desigualdad. El peso está mejor que nunca. Por eso preguntamos. ¿Regresamos al pasado? ¿O seguimos con la transformación? Seguimos con la transformación. Esa es la decisión que el pueblo de Tónala, el pueblo de Jalisco y el pueblo de México va a tomar. Y aquí en Jalisco, también el pueblo de Jalisco va a tomar una decisión fundamental. ¿Siguen con el mismo gobierno? ¿O caminamos con la transformación? ¿Llega la transformación a Jalisco? A ver, no los veo. Vamos a levantar la mano. ¿Quién quiere que llegue la transformación a Jalisco? ¿Quién quiere tener una gobernadora en Jalisco? ¿Quién quiere que una mujer que se llama Claudia Delgadillo sea la próxima gobernadora de Jalisco? Que viva la transformación. Y el próximo año, miren ustedes, se han dedicado en Jalisco a echar bronca con el gobierno de México. ¿Cierto o no? Que si el presidente López Obrador, que si son los federalistas, o cómo les llamaban, los federalistas. Me tocó como jefa de gobierno que se organizaran unos cuantos gobernadores en contra del presidente, que querían cambiar la forma de distribución fiscal, que la seguridad, pues es culpa del presidente, no nos coordinamos. Pero miren, van a cambiar las cosas. Yo les voy a platicar algo. Cuando llegué al gobierno de la Ciudad de México, porque yo fui jefa de gobierno de la ciudad, llegué y estaba la inseguridad en el peor momento de la historia. Por ahí les recomiendo que vean un documental que salió recientemente, donde mi hijo me ayudó a contar mi vida, lo que ha sido mi vida. Y ahí platico que cuando llegué al gobierno de la ciudad, había en promedio antes cuatro homicidios diarios en la Ciudad de México. Llegué al gobierno de la ciudad y los primeros meses se desató la delincuencia. Hubo días en que llegamos a tener diez homicidios diarios. Y la gente me decía, pero tú siendo mujer, ¿cómo vas a hacer para disminuir los delitos? Y entonces construimos una estrategia con el gobierno de México, de la mano, no divididos, de la mano. Generamos un esquema para dar oportunidades a los jóvenes, acceso a derechos. No solo jóvenes construyendo el futuro, sino que yo hice dos universidades públicas en la Ciudad de México con 50 mil jóvenes estudiando, siete preparatorias nuevas, una preparatoria a distancia, 294 centros comunitarios llamados pilares para darles a los jóvenes una opción de vida. Fuimos a los polígonos de mayor delincuencia a tocar casa por casa para ver qué necesitaban las familias. apoyamos a los jóvenes, a las familias. Y además, le subí el sueldo a la policía de la ciudad en 54 por ciento. E hicimos una policía cada vez más honesta. Muchos policías terminaron detenidos, privados de su libertad, por estar vinculados con la delincuencia. Y además, hicimos inteligencia, investigación y mucha coordinación con la Guardia Nacional. Pues les voy a decir una cosa. En cuatro años, reduje la inseguridad a la mitad en la Ciudad de México. El robo de vehículo en 70 por ciento. El robo en transporte público en 80 por ciento. 50 por ciento los homicidios. El 2022 fue el año de menos homicidios en la ciudad desde 1989. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Claro que se puede. Pero se necesita primero honestidad. Mucha honestidad. Que no caiga un gobierno en la tensación de tomar el recurso público o de hacer acuerdos con cualquiera para dar beneficios. Lo segundo, mucha disciplina. Tener el gabinete de seguridad todos los días. Yo lo tenía de lunes a domingo. El presidente lo tiene de lunes a viernes. Yo lo tenía de lunes a domingo. Estar cerca del pueblo. Escuchar qué problemas hay. Yo tenía audiencias públicas para escuchar a la gente. Iba al territorio para poder escuchar qué es lo que estaba ocurriendo. y además mucha coordinación. Y les voy a decir una cosa. A partir del próximo año Claudia Delgadillo, gobernadora de Jalisco y no por nada pero Claudia, presidenta de la República, vamos a entrarle al tema de la seguridad aquí en Jalisco. Nos vamos a poner de acuerdo. Mucha coordinación. No pleitos, coordinación es lo que se necesita para sacar adelante a Jalisco. y además les voy a decir ahí en la Ciudad de México también apoyamos a los niños y a las niñas. Presidente apoya a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, pero también hay que apoyar a la niñez para que pueda rendir bien en la escuela. Entonces, les di una beca a todos los niños y niñas, a todos, no crean que a unos cuantos, a todos los niños y niñas de preescolar a secundaria, una beca mensual. Y no puedo hablar de propuestas pero sí les puedo decir que los sueños que vamos a cumplir es que todos los niños y niñas de Tónala, todos los niños y niñas de Jalisco y todos los niños y niñas de México que vayan a escuela pública tengan un apoyo para que sus madres puedan tener los uniformes escolares, para que no tengan problemas en la alimentación que les dan todos los días. Si invertimos en la niñez, estamos invirtiendo en el futuro de México y vamos a construir más universidades como lo hice en la ciudad. Vamos a apoyar el campo, vamos a seguir haciendo trenes. Hubo un presidente del pasado que privatizó los trenes, privatizó el tren y decían que íbamos a tener los mejores trenes del mundo cuando se privatizara y a mí me tocó ver porque fui secretaria del medio ambiente en la ciudad de México cuando el hoy presidente fue jefe de gobierno cómo levantaban las vías como fierro viejo del tren México-Cuernavaca. Pero ellos perdieron los trenes de pasajeros, los cerraron. Presidente ya recuperó los trenes de pasajeros y nosotros le vamos a seguir y vamos a recuperar. yo recuerdo que me venía en el Pullman de la ciudad de México a Guadalajara, pues vamos a recuperar el tren México-Guadalajara que genere desarrollo que pase por las comunidades que reconstruya el tejido social que reconstruya desarrollo esa es la diferencia ellos privatizaban ellos mercantilizaban todo ellos decían que la educación era una mercancía un privilegio que la salud había que pagar por ella porque si no no nos dábamos cuenta de cuánto valía que la naturaleza miren el lago de Chapala es producto de ese modelo de desarrollo pero también vamos a recuperar Chapala vamos a recuperar los ríos y los cuerpos de agua de nuestro país ellos decían que si no le poníamos precio a la naturaleza entonces no valía le llamaban así vamos a internalizar las externalidades decían imagínense con esas palabras no nosotros queremos cuidar la naturaleza hay que dedicarle recursos esa es la gran diferencia por eso vengo aquí y al río Santiago claro que sí el río Santiago aquí en Jalisco hicimos una mega alianza una mega coalición somos cinco partidos políticos está el partido verde el partido del trabajo está futuro con jóvenes que le han echado un montón de ganas aquí a Jalisco está el partido hagamos que también son muchos jóvenes que quieren sacar adelante a su estado y está nuestro partido Morena y los cinco estamos postulando a Claudia Delgadillo que hoy es nuestra precandidata única al gobierno de Jalisco queremos gobernadora ¿quién es la próxima gobernadora de Jalisco? ¿no se oye? ¿no se oye? muchas veces vamos a sacar adelante a Jalisco y vamos a seguir con el legado con el ejemplo con el amor al pueblo con honestidad con resultados vamos a seguir construyendo el mejor México posible que viva toda la que viva Jalisco que viva la cuarta transformación que viva el presidente López Obrador que viva México que viva México que viva México Claudia Sheinbaum presidenta por la candidatura de Morena que viva que viva que viva